Hola, sean bienvenidos hoy en este nuevo video donde estamos mostrando la nueva versión que ha lanzado Apple de iOS 11, en este caso es la actualización a iOS 11.0.1. Sinceramente me parece bastante rápida la actualización, siendo que la semana pasada se había lanzado de forma oficial, hoy estamos a 26 de septiembre y ya sale la 11.0.1, la verdad me parece bastante rápido y por la información que nos da Apple es básicamente una actualización de seguridad, acá tenemos más información, 3D September 26, 2017, básicamente lo que nos cuenta la actualización es que viene con algunos cambios o corrección de errores y algunas opciones de seguridad que le va incorporando, vamos a ir a ajustar el sistema para ver que esta es la opción para actualizar, vamos a general, actualización de software, va buscando la actualización y vemos que tenemos la versión disponible, la iOS 11.0.1, básicamente dice que iOS 11.0.1 incluye corrección de errores y mejoras para los iPhone o iPad, para más información nos remite el enlace y nos da la opción de descargar e instalar. Ahora algo que es interesante es que la actualización pesa 276 MB, lo cual es dentro de todo pesadito, me sorprende que haya salido tan pronto una actualización así de pesada, suelen ser más ligeras y aparentemente viene con cuestiones de seguridad como ya se mencionó y se espera de que mejore un poco lo que es la autonomía ya que habían ciertos dispositivos que están reportando problemas de autonomía en la batería o cierto cierto delay o cierto lag a la hora de utilizarlo ya que se trababa o las animaciones no correan de forma fluida, había un problema con el tema del correo electrónico que a veces no se enviaba el correo o así mismo en el control center uno por ejemplo cuando desactivaba el wifi en realidad no se desactivaba sino que se desconectaba la red actual pero no hacía nada más y eso hacía que se frenara la batería así que puede que se corrijan esos problemas no estoy seguro así que bueno vamos a actualizar y próximamente iremos comentando qué fue lo que cambió si hubo realmente mejora o empeoró exactamente lo mismo así que bueno ya sin más vamos a darle a descargar e instalar y bien ya ha comenzado el proceso de actualización ahora tiene que comenzar a descargarse dice actualización requerida y bueno no es mucho más que esto ahora se está actualizando el dispositivo y esperaremos a que se actualice luego comentaremos qué tal va la actualización para eso van a pasar un par de días así que bueno ya sin más espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de compartir suscribirse darle me gusta si les gustó incluso si no les gustó y también recordamos y qué buen momento para hacer memoria de esto que estamos en ios 11.0.1 que tenemos un curso para desarrollar aplicaciones para ios 11 justamente en Udemy así que si les interesa aprender a desarrollar aplicaciones este es un buen momento y en la descripción del vídeo dejo el enlace a notabandai.com y cualquier duda que tengan sobre el curso o algo que quieran saber no tengan miedo en consultarles saben que siempre en la descripción están los medios de contacto y con esto me despido y será hasta la próxima y y y Gracias por ver el video.